Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con The Wrong Earth. Estamos en el capítulo número 3. Si todavía no están al día, recuerden que en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso Alejandro Herrera. Alejandro, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos de una buena vez. En la corte supercriminal de Ciudad Fortuna, Tierra Alfa, se está llevando a cabo el juicio de la número 2. Ella es la secuaz de número 1. Es una criminal muy conocida, pero tiene un buen abogado. Su abogado argumenta que ella es inocente. Ella solo es una joven que ha sido manipulada por el número 1. Y cuando la oportunidad se presentó, a pesar de que la policía ingresaba al local, ella no escapó. Ella se quedó junto al aguijón para ayudarlo. Su abogado argumenta que es gracias a ella que el muchacho sigue con vida. Al juez esto le parece increíble, pero parece ser que no está hablando solo de la situación. Al igual como el fiscal, que también le parece muy impresionante y adorable esta criatura. Así que sin más, la perdonan. Número 2 promete que a partir de ahora va a vivir una vida digna y no va a regresar a esta corte nunca más. Sin embargo, hay un problema con el cual no han lidiado los demás miembros de la banda del número 1. El fiscal sí quiere condenarlos a ellos. Ellos son los secuaces de una banda criminal muy peligrosa. El juez está listo para enviarlos a prisión. No obstante, número 2 argumenta de que ellos son como hermanos para ella. Sin ellos cerca, ella no duraría una semana. Así que usando sus encantos para convencer al juez, número 2 consigue de que liberen a los demás secuaces. Pero nada es gratis en esta vida. Una vez que ellos se retiran de la corte, la mujer les hace saber que a partir de ahora, ellos son los secuaces de ella. Luego nos vamos a la oficina del presidente de los bancos. Él y el alcalde no saben todavía cómo resolver el acertijo que Triviac ha enviado. Pero saben que no pueden pedir la ayuda al hombre libélula o al aguijón. La pregunta que el villano les ha dejado es que musical dirigido por John Huston está basado en un cómic por Harold Gray. Por más que ellos tratan de resolver esta pregunta, no pueden llegar a la respuesta. Pero como podemos observar, la respuesta es Annie. En el club super exclusivo llamado Annie, los millonarios de la ciudad se reúnen para una subasta. Y el villano Triviac ha llegado para robárselo todo. Y no solo eso, sino también para hacerle preguntas difíciles a todos los presentes. Si no las contestan, va a empezar a matar personas. Y al otro lado de la ciudad, en el libélula móvil, libélula viaja a través de las calles. Cada persona que se cruza en su camino lo saluda. Todos en esta ciudad lo aman, y él piensa que son estúpidos. De repente, uno de los policías trata de detener el vehículo. Libélula frena a duras penas, casi matando al hombre. Y luego se baja para gritarle. Sin embargo, era necesario llamar la atención del héroe. Lo necesitan en la iglesia cercana. Cuando Libélula ingresa, observa los actos macabros del número uno de su dimensión. Libélula se contacta con la policía. En esta iglesia, por lo menos hay los pedazos de cuatro cuerpos diferentes. Pero a pesar de que él necesita al equipo forense aquí, lo contactan con la oficina del presidente de la banca. Y lo único que le interesa en este momento al presidente de la banca y al alcalde, es el crimen que está cometiendo Triviac. Libélula trata de hacer que entren en razón. Hay un asesino satánico suelto en la ciudad. Pero pronto comprende que si no ayuda a los millonarios, no lo van a escuchar nunca. Así que se sube a su vehículo nuevamente y emprende el rumbo. En el club super exclusivo Annie, Triviac sigue haciéndole preguntas a todos sus rehenes. Y de pronto Libélula ingresa por el techo. El villano puede percatarse que él está un poco diferente. Y no se equivoca. Libélula resuelve los problemas de maneras muy diferentes que su contraparte. El héroe toma una ametralladora y asesina al villano. Y ahora que eso ha terminado, Libélula se comunica con todas las personas en la ciudad a través de las cámaras presentes para mostrarles la foto del número uno. Y contarles que este es un asesino en masa. Libélula les advierte que si se lo encuentran, deben llamar a la policía. Luego regresamos a Tierra Omega. Hombre Libélula les ha traído desayuno a los policías corruptos. Ellos no lo pueden creer. Piensan que hay algo mal con el héroe. Y no se equivoca. Hombre Libélula por fin se ha dado cuenta que el aguijón de este mundo murió. Él quiere respuestas. Le pregunta a los policías cómo es que sucedió. Uno de ellos responde que él ya lo sabe. Aún así, Hombre Libélula insiste. Lo que el policía responde es suicidio. El héroe entra y se retira del lugar. Uno de los policías le pide que por favor los libere si es que va a tener un ataque nervioso. Mientras su compañero escupa el café que les había traído. Parece ser que el Hombre Libélula no sabe hacer buen café. El héroe deja la mansión y camina por las calles. Observando cómo los transeúntes huyen de él. Todos en esta ciudad le tienen miedo o lo odian. Tanto así que su mera presencia causa accidentes de tránsito. Y cuando intenta ayudar a los heridos, lo único que el conductor pide es que no lo lastimen. Hombre Libélula se aleja del accidente y llama a la policía. Luego intenta entrar a una tienda, pero esta cierra la puerta en su cara. El héroe continúa caminando por la ciudad hasta que llega a un diner. Y el encargado de este restaurante le apunta con un arma. Hombre Libélula enfurece. Él pregunta por qué. ¿Por qué la gente en este lugar piensa que las armas son la solución para todo? En su tierra, él ha sido perseguido por una bola de boliche gigante. Casi es hervido en una olla gigantesca. Pero él preferiría cualquiera de esas muertes antes de seguir en esta tierra. Él está cansado. Afortunadamente para él, Hombre Libélula llegó persiguiendo a un hombre que sabe cómo regresar. En su tierra natal, el número uno era uno de los villanos más temibles. Pero aquí, probablemente, el barista que prepara los cafés sea más malvado. Observamos cómo Número Uno ha sido capturado y es asesinado. Los responsables son la banda del número uno de esta dimensión. Al número siete no le gusta tener rehenes. Él cree que deben concentrarse en encontrar al Hombre Libélula y tomar venganza por haber incendiado a los otros miembros de la pandilla. El número seis no sabe cómo es que lo van a encontrar. Además, todavía están preocupados porque su jefe no está por ninguna parte. Y en ese instante, algo extraño sucede. Una tercera persona aparece. El muchacho al que Número Uno le estaba extrayendo sangre. Él tiene la señal del Hombre Libélula y sabe cómo llamarlo. De regreso a Tierra Alfa. Número dos, después de escuchar lo que Libélula ha dicho, por fin comprenden que en esta tierra hay una versión muy diferente del número uno. Así como también hay una versión muy diferente del Hombre Libélula. Ella cree que ambos son psicópatas. La villana es interrumpida por uno de sus secuaces y pronto ella lo hace callar. Número dos les dice a todos que tienen que comprender que ella manda ahora. Y su primera orden es que deben recuperar el espejo que el Hombre Libélula se llevó. Número cuatro no entiende cómo van a entrar a la mansión del Hombre Libélula y robarse el espejo. Él le pregunta a su nueva jefa si es que sabe cómo ingresar a ese lugar. Pero no es la única persona con esta pregunta. Número uno, Omega ha llegado. Sus manos manchadas de sangre. Él quiere saber exactamente cómo Número dos pretende recuperar ese espejo. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con el tercer capítulo. El cómic continúa presentándonos algunos paralelismos entre ambos héroes. Mientras en la Tierra Alfa todo el mundo ama al Hombre Libélula. En la Tierra Omega todo el mundo le tiene miedo a la Libélula. Mientras el Hombre Libélula quiere resolver todo conversando. ¿El Hombre Libélula tiene métodos más rápidos para lidiar con los villanos? Así como lo hizo con Trivia que el día de hoy. Pero también hay que comprender que Libélula enfrenta villanos mucho más terribles que el Hombre Libélula. Así que no lo juzgo por sus métodos. También nos enteramos en este nuevo capítulo cómo es que muere el aguijón. El aguijón Omega se suicida. Yo me estaba esperando que revelaran que Número uno lo mató haciendo alegoría al Joker y a Robin. Finalmente hemos podido observar también que Número uno Omega ha encontrado a la Número dos en Tierra Alfa. Así que me imagino que el cómic se dirige al punto en que Libélula se tiene que enfrentar con Número uno. Mi pregunta sería con quién se enfrenta el Hombre Libélula en la Tierra Omega. Y también por qué el muchacho que él ayudó quiere ayudar a los villanos. Hay muchas dudas y muchas intrigas para estos últimos capítulos. Pero recién estamos a la mitad de esta publicación. Así que todavía queda mucho tiempo para responder todas las dudas. Déjenme en los comentarios sus opiniones de este capítulo. Por el momento muchachos hemos llegado al final. Mi nombre es Italo, han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video.